El comando del Departamento de Policía de Arauca llevó a cabo la estrategia institucional Planta un Árbol, un Bosque para América. Varias entidades del municipio de Arauca se integraron a esta gran jornada. Estamos realizando a nivel nacional y de manera masiva una campaña de siembra de árboles en las 32 metropolitanas y departamentos de policía en coordinación con la administración pública y con las diferentes entidades públicos privadas que se han asociado. La idea es no solamente sembrar el árbol, sino generar conciencia especialmente a nuestros menores de la importancia del cuidado del medio ambiente, de nuestras plantas, de nuestros ríos, de nuestros mares porque al final digamos que nos preocupamos cada quien por los afanes que trae el día a día pero nos olvidamos de lo realmente importante que es la conservación del medio ambiente y que está directamente relacionada a la existencia misma de la humanidad. El comandante de operativos de la policía en Arauca, coronel Luis Atuesta, dijo que Colombia es un país privilegiado con las fuentes hídricas. Colombia es un país privilegiado, es el país con más fuentes hídricas en el mundo, es el país con mayor número de especies, de pájaros en el mundo, especialmente Arauca tiene una fauna y flora sumamente privilegiada y por eso es que los ojos del mundo, de Europa, de Asia, están puestas no solamente en Sudamérica sino especialmente en Colombia como una tierra de futuro y de gran riqueza natural pero tenemos que generar verdaderamente conciencia a nuestros niños de la importancia que tiene esto. El alto oficial señaló que se escogió un terreno frente a la finca de las delicias en la comuna número 3 debido a que existe un caño que se debe recuperar. Bueno, este lugar porque digamos que las condiciones se pesan, estamos cerca también digamos a un caño que es parte de lo que nos interesa, que se proteja, es un sector que se presta digamos por su extensión en territorio y precisamente porque le hace falta y hemos visto que se ha disminuido mucho el tema de la planta de árboles, por eso hemos escogido en esta jornada estos predios. La Policía Nacional y las diferentes entidades sembraron aproximadamente unos 300 árboles en este sector de la capital araucana. Estamos sembrando el día de hoy alrededor de 300 árboles aquí en este predio. ¿Por qué no se escogió un parque? Bueno, escogimos esto porque llegamos a ser la primera actividad y es el sitio donde en coordinación con la administración pública y los otros entes fue el mejor sitio para poderlo hacer. También hizo un llamado a la comunidad en general a cuidar el medio ambiente en el departamento de Arauca. Así es, tenemos que dejarnos de preocupar tanto por lo menos importante, es decir, nuestros afanes del día a día no pueden hacer que nos olvidemos de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y especialmente generar esa conciencia ambiental en nuestros niños, que ellos sienten el amor por la naturaleza, que sepan de la importancia que tiene la conservación de árboles, plantas, ríos, cuencas, fuentes hídricas, del reciclaje, del manejo mismo de las basuras, del amor hacia los animales, hacia las mascotas, de no ver animales abandonados y no sentir absolutamente nada, sino que nos volvamos unos seres, digamos, muy sensibles frente a esa sensibilidad, frente a esa conciencia ecológica. Por último, hizo un llamado a los padres de familia para que les enseñen a sus hijos la importancia del medio ambiente. La invitación es que, por favor, hablemos mucho con nuestros niños, les enseñemos y les digamos cuál es la importancia real del cuidado del medio ambiente y sobre todo que demos ejemplo porque no podemos solamente decir cuando nosotros mismos somos los que botamos el papel a la calle, nos tomamos la bolsa de agua y botamos el plástico a la calle, nos reciclamos, botamos la basura en cualquier sitio, entonces, digamos que lo principal es dar ejemplo para que nuestros niños, como es, digamos, la metodología de aprendizaje a través de la imitación de comportamientos, vean ese buen ejemplo a los adultos y puedan generar esa conciencia hacia el medio ambiente. La jornada se llevó a cabo durante la mañana en los terrenos de la finca de Las Delicias del municipio de Arauca.